¡Suscríbete! Se acurruca de verdad Ronroneos reales Solo necesitas presionar la pata para ajustar los oídos Además, viene con células de energía Por lo que te amará eternamente Y con sus luces generadas por diodos fotoemisores Es fácil de encontrar Solo tienes que decir Adiós Adiós robots Hola Roboto Nego Amigo Roboto Nego Amigo The best puss puss on earth